... ... Pero eso, Vera, también se daba... Digo, los primeros manteros que se fueron fueron los de Florida. Eso había sido por Macri, digamos. Macri desde el 2007 tiene por ahí esta idea. Y ahora que está en el gobierno nacional, viene de arriba. Un doble estándar respecto al tema del espacio público. Yo lo escuchaba Larreta decir, el espacio público no se negocia. Le faltó decir, no se negocia con los que no son amigos. Porque con los que son amigos tiene una causa abierta por la fiscal Paula Seardo, denuncia nuestra, de un montón de concesiones en espacio público donde hacen negocios millonarios gratis. Por ejemplo, el estacionamiento que ustedes tienen en Plaza Congreso, Playa Subterránea Sociedad Anónima. ¿Saben cuánto paga de Canon? Cero. ¿Saben cuánto paga de Canon la playa de estacionamiento de la Facultad de Derecho? Cero, espacio público. Le voy a pedir que me negocie la paritaria. Gustavo, una... Costa Salguero, podemos seguir una larga lista de emprendimientos donde andás en negocio multimillonario, pero como son amigos del gobierno, entonces está todo bien. Una chiquita en 10 segundos. Gracias. 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 Gracias.